Trabajamos el día sábado de corrido a partir de las 10 de la mañana hasta las 18. Y el día domingo igual, con los mismos horarios. Bien, así que hasta aquel que está un poco colgado o que junta las últimas monedas ese día puede venirse incluso también. Puede venir hasta las 18 horas que vamos a tenerlos en el local abierto. Bueno, muchísimas gracias. Y tenemos desde tejidos, cositas hechas en tela, cositas hechas en madera, emprendedores que trabajan en madera. Y hacer un agradecimiento muy especial a la señora Verónica Díaz, que si no fuera por ella, esto no estaría. Al señor ministro Fabiana Vallay y al señor gobernador por haber ayudado tanto este año a los emprendedores. Bueno, muchas gracias. Un ejemplo a usted, Andrea, porque se ha venido desde Hachal a atender. Yo me he venido de Hachal, sí. O sea, vengo una vez al mes o una vez cada dos meses porque el local está atendido por los mismos emprendedores que vendemos nuestros productos. Gracias.